Bueno, sí, la Comisión durante el año 2016 ha sacado una referencia de empleos a un curso, de los cuales hay 21.000 que corresponden a provocatorias para docentes y directivos docentes. Y las restantes pues tienen que ver con provocatorias de diversas entidades. Una de las más relevantes tiene que ver con el Instituto Prometido de Estatabilidad, que tenía alrededor de unas 2.500 vacantes. Actualmente, inclusive en este momento, estamos en instrucciones para empleos vacantes en el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y otros deportes. Recientemente reservamos instrucciones para hospitales, para Antioquia y para el Distrito Capital. Entonces, lo importante es que todas las personas interesadas en trabajar con el Estado de la Comisión o de carrera, ingresen a la página web de la comisión que es www.cnsc.org. Aquí hay un enlace que es CIMO, a través del cual las personas pueden inscribirse y participar en los concursos, al igual que con la información de las diversas convocatorias que en forma permanente hoy en día aparecen en la página.